hola hola amigos otra vez estoy con ustedes y extrañaba mucho y ahora estamos en el evento que organizó el centro español de nuestra ciudad donde estudiábamos con las chicas hola es Reña pero no habla español vamos a enseñarle estamos jugando voy a mostrarles lo que pasa aquí el juego se llama de poca a poca es muy divertido aquí se reunieron mucha gente hispanohablante de nuestra ciudad voy a encontrar a todos no se si me escuchan hay mucho ruido que no no se si me escuchan papas aplausos de la ciudad de la ciudad 1, 2, 3 Amigos, es nuestro maestro de español Ricardo Como le amamos muchísimo Ricardo, dos palabras para mi video Para mis suscriptores Tus suscriptores hablan todo español, ¿no? Sí Pues bueno, a los suscriptores de Xulú Les recomiendo que vengan a Kazan Que es una ciudad muy bonita Que no se van a arrepentir De ver esta ciudad tan grande y tan hermosa Con tantas culturas Y bueno, por supuesto, para conocerla a ella en persona Ay, muchas gracias Muchas gracias, Ricardo Gracias, Ricardo ¡Gracias! Ahora en la cafetería, muy muy rica y muy muy bonita, se llama Camin, está en el campo de la Universidad de Incazán y las chicas quieren saludarlas también. ¡Hola! ¡Muy международный club, деревни Universiadi! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien!